no sería bueno desperdiciar esa oportunidad de ir levantando un poquito cada vez más e ir normalizando. Vos necesitas más normalizar que devaluar. ¿Cómo será ese mecanismo donde el blanqueo impacta en el dólar financiero, o sea, en los dólares en blanco financiero y en el blue? ¿Cuál es el mecanismo? A ver, ¿cómo lo podrías explicar de una manera sencilla para ver cómo finalmente tiene impacto a la baja en los dólares? Yo creo, o sea, hay distintas explicaciones. Yo siempre creo que es un mecanismo de transmisión donde todo está vinculado con todo. Es decir, es raro ver un blue muy dispar de un contado con liquidación, ya sea para arriba o para abajo. Es decir, tarde o temprano tienden a converger, no necesariamente por arbitraje, sino porque también uno ve a un valor, supongamos un dólar MEP de 1.260 pesos, y si tenés el blue en 1.400, excepto que sea plenamente informal, es difícil que uno salga a convalidar esos valores solo porque sí. ¿Me explico? Entonces, eso de una manera o te genera mayor oferta de un lado o te genera mayor demanda de otro lado. Es decir, más demanda sobre el que está barato y más oferta sobre el que está más caro. Tardo o temprano terminan convergiendo. Entonces, yo lo que siempre miro es el mercado financiero que es MEP y contado con liquidación, blue, obviamente que se mira, pero es un mercado de volumen más chico, donde las transacciones, si se quiere, son menos transparentes. Claro, son más vidriosas, sí. Claro, cada casa de cambios tiene un precio distinto. Es decir, no es como un mercado financiero donde uno lo ve y lo transa constantemente. Pero bueno, ¿qué sucede? Si vos tenés dólares tan dispares, primero que eso tiende a converger. Y segundo, ¿por qué los financieros hoy están bajando? La idea detrás de fondo, esto que te comento, es, bueno, el blanqueo hoy está haciendo su fuerza. Y esta intervención que estuvo haciendo el central, que ayer, la verdad es que no vi que haya habido demasiada intervención, o casi te diría que fue nula, esta intervención me parece que se habló en julio, es decir, a mediados de julio dijeron, bueno, vamos a intervenir en los mercados. Lo justificaron con una esterilización de pesos y demás. Pero bueno, para los que venimos viendo esas cosas, lo llamamos intervención en la brecha. Es como un puente. Yo lo veo más como un puente, es decir, cuando tenían la brecha caliente, es decir, bueno, tendríamos un puente hasta que empiecen a entrar dólares de blanqueo. Entonces, yo no veo que vayan a mantener esa política intervencionista en la medida de que los dólares de blanqueo sigan ingresando y que eso te presione sobre la brecha de manera natural y orgánica. Las estimaciones que tengo están entre los 300 millones de dólares que intervinieron para agosto. Y bueno, eso te ayudó a calmar la brecha. Y ahora ya entraste, ese puente ya lo tendiste y ahora entraste en un sendero más orgánico donde el blanqueo, según qué tan exitoso sea, te va a poder presionar un poco más. Porque, como te digo, el blanqueo es mayor demanda de instrumentos en dólares. Pero ¿qué te hace? Sí. Tomás, agarras dólares. Tenés dólares y ¿qué hago? Supongo que me compro un título que cotiza en dólares. Esa paridad en dólares aumenta, pero el numerador que te comentaba no necesariamente tiene que aumentar la misma sintonía. Entonces, el dólar implícito baja. O bien, la cotización en dólares se mantiene, pero en pesos baja. Es decir, por una u otra vía, veíamos un dólar relativamente estable pensando en esto que te comento. Y la pregunta, que algunos ya la sugieren acá en la comunidad Ahora Play, te la trasladó porque vos me la dejaste picando. Esto es septiembre. Y octubre, vos estás hablando de, ojo, hay que cruzar el Rubicón de octubre. Vos diste la explicación de, vas a tener una mayor demanda en octubre por parte de las importaciones. Supuestamente ahí, no sé si el blanqueo vas a tener o menor flujo. Yo creo que el gobierno lo va a postergar, digamos, tiene la posibilidad de postergar el blanqueo. Pero a ver, háblame de octubre. Bueno, primero, es cierto lo que estás comentando. Ya hay muchos pedidos de prórrogas en las fechas porque no se llega entre esa dinámica de estudios contables, bancos, amics y demás para registrar todo y que se ingrese al 30 del 9, que es el momento, la fecha de corte donde la alícuota es más baja. Entonces, es como el momento clave para, si uno tiene intenciones de entrar, es el momento clave, el 30 del 9, porque luego postergarlo es pagar sobre tasa sin sentido, si se quiere. Pero bueno, en caso de prorrogarse, yo creo que ahí sí se va a mantener ese esquema de flujos que está ingresando. Pero nuevamente, no veo, por el hecho de que vos, manteniéndolo hasta diciembre, puedas tener una alícuota cero, quizá vaya a ser algún movimiento más homogéneo. Lógicamente, concentrado ahora, con las fechas de corte más próximas, el 30 al 9, o bien, si se modifica, la que sea. Pero sí vemos un ingreso mayor al comienzo para luego menguar ese ritmo por el hecho de que, bueno, se vuelve más costoso. En caso de querer salir, es esto, pasas de una alícuota del 10 o al 15. Entonces, por ahora, el incremento en depósito que estamos viendo es bastante voluminoso. Si bien no hay datos del central como para confirmar cuánto se está ingresando hoy en las cuentas financieras, eso nos da un buen proxy como para pensar de que los depósitos estuvieron creciendo. Es decir, en prácticamente 3 semanas los depósitos privados crecieron 1.000 millones de dólares. Es decir, es un número interesante. Y va a depender de qué tanto éxito tenga esto. Los más pesimistas hablan de 20.000 millones, algunos más optimistas, 40.000 millones. Yo creo que si llegas a ser entre 30 y 40, es un buen número. Considerando esto que te digo, es un blanqueo no para recaudar, es para mover dólares que no están en el sistema. Claro, claro. Y la dinámica de octubre que vos te imaginás, ¿cuál es? Porque vos, insisto, bueno, va a haber mayor demanda porque tenemos importaciones y vamos a ver qué pasa con esto del blanqueo. Sí, sin dudas. Va allí también depender de qué tanto puedan ir flexibilizando en materia de CEPO, porque si llegara a octubre... Es decir, una baja en la brecha que podamos llegar a tener en estos momentos yo creo que es el segundo mejor momento como para ir empezando a levantar restricciones. El primer mejor momento, ya pasó, ya lo tuviste, fue abril-mayo donde la brecha estaba prácticamente nula contra el dólar importador. Hoy, el dólar importador, la brecha te creció porque la alícuota del impuesto país la reduciste pero no devaluaste compensando eso. Entonces, la brecha contra el importador sube, explico, hoy está en 25%. Y si llegás a niveles relativamente razonables yo creo que es como la segunda oportunidad como para empezar a relajar restricciones y que el mercado oficial comience a trabajar un poco más en el sentido correcto y eso que te permita relajar un poco la cuestión cambiaria. O sea, recordemos que hoy la disparidad que tenés entre las acciones y el riesgo y los bonos o sea, que se traduce en el riesgo país es abismal. Es decir, hoy tenés para estos niveles de equity o sea, de acciones tenés un riesgo país que es elevadísimo. Ahora, para este nivel de riesgo país tenés un nivel de acciones entonces que es elevadísimo. Es decir, no machea teniendo la tendencia histórica no machea uno con otro. Es decir, creo sinceramente que octubre puede llegar a ser un mes movido en la medida que tengamos una brecha a la baja me parece que es la segunda oportunidad como para empezar a relajar restricciones donde esa salida del CEPO que es en definitiva como el driver si se quiere último que está esperando el mercado. Sí, ya tenés superávit fiscal ya mostraste consolidación fiscal la salida del CEPO con una reducción en la baja de riesgo país y que te permita refinanciar deuda es como la panacea si se quiere del mercado en el último punto que está pendiente en la checklist que se fue haciendo el mercado le queda la salida del CEPO. Entonces veo algo veo algo más complicado octubre si hay que ver cómo evoluciona y sobre todo esto que te digo si prorrogas la fecha del blanqueo bueno, cambia el esquema es decir permití más ingresos de dólares al comienzo y que te permite mantener la brecha relativamente estable pero bueno la intervención fue un puente un puente hacia dónde así es que estamos viendo. Está bien ahora pero si vos mismo me estás diciendo que ves un con lo que tenemos ahora con con el escenario que podemos ver ahora vos me decís y yo veo un octubre más movido digamos más demanda de dólares bueno digo si yo soy este caput pero vos que me estás diciendo Vitelli que yo libere porque me bajó la brecha y decir no, esta es otra vez una oportunidad y me estás diciendo al mismo tiempo que voy a tener más demanda de dólares que no tengo no hay dólares en el banco central todo lo que se armó de ahora de baja de brecha es porque tengo un flujo excepcional de dólares que lo abrí yo por el tema blanqueo entonces no será más lógico viendo cómo está pensando el gobierno en que en realidad lo que va a buscar son más puentes hacia una generación más legítima de dólares en vez de pensar que va a flexibilizar claro es que el blanqueo es un puente y bueno pero va a seguir va a seguir está bien pero si en octubre se te terminó el puente cómo voy a flexibilizar el blanqueo si me va a venir una demanda de dólares que yo no tengo dólares para responder yo no creo que en octubre se vaya a terminar la dinámica esta primero porque no llegas al 30 del 9 o sea el primero de octubre es muy improbable que esto se corte porque primero que no llegas con las fechas y segundo si sucediese eso me parece que va a ser un blanqueo con un fracaso bastante grande o sea vos pensás que lo van a prorrogar número uno yo quiero creer que sí y además que de última si no se prorrogase va a quedar algo afuera entonces octubre no es que el primero de octubre entramos en las tinieblas cambiarias o sea sí sí está bien yo pongo el foco ahí no quiere decirme que exactamente todo vaya a volar por los aires en octubre y en salida del cepo no es salida brutal ya me parece que el gobierno está muy muy decidido que la salida sea gradual con un dólar convergiendo entonces la hipótesis es un mix un híbrido entre lo que quiere el gobierno y lo que quiere el mercado ¿qué digo? si vos tenés una brecha que está bajando y que es un poco lo que quiere el gobierno ir quitando restricciones de cierta manera esa brecha la relaja ¿por qué? porque hoy la brecha es más por expectativas de que no lo vayas a sacar que por otra cosa sino porque el dólar bajó de 1500 a 1300 entonces lo que digo es el gobierno va a tener probablemente una segunda oportunidad de ir relajando no necesariamente de que en octubre vaya a haber una devaluación yo eso no lo veo si me preguntás Claudio ¿en octubre van a devaluar? no no creo que vaya a ser el caso digo de que tienen la oportunidad para ir quitando restricciones octubre sí es un mes complicado en importaciones sobre todo con el tema pago pero el tema de reservas es un tema de flujos sobre todo también entonces vos ir quitando restricciones también te acelera ese flujo que te pueda también llegar a ingresar por parte de los vamos a tener que tener puentes sí sin dudas es decir no va a ser la primera vez no es que vamos a estar exentos de ahora de pedirle dinero hasta Arabia Saudita como hemos hecho y acá claro sí sí pero bueno lo que voy es tenés un sendero una temporada relativamente calma donde sería o sea no sería bueno desperdiciar esa oportunidad de ir levantando un poquito cada vez más e ir normalizando vos necesitas más normalizar que devaluar nada no la 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 Gracias por ver el video.